Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches chicos, aquí la TUD3 y bienvenidos a Factorio. Bueno, seguimos con nuestro jaleo, porque es un jaleo esto, y teníamos que traer, si no recuerdo mal, teníamos que traer aquí metal, barras de metal, o sea, placas de metal. Eso realmente es fácil, ¿vale? Lo que pasa, que yo no quería tampoco, es que fijaos, va a tener que subir para luego bajar otra vez, es que poca broma. Entonces, a ver, lo he hecho aquí, pues hecho está, ahora no me queda otra más que desviarlo por algún sitio, joder, las placas no dan abasto, ¿eh? No dan abasto, tíos. Tengo ganas de aprender esto y cambiar todos los hornos a los eléctricos. Bueno, a ver, las placas vienen por aquí, es un hecho, pues... bueno, no hay más, no hay más, hay que traer placas, hay que traer placas, hay que traer placas, o sea, es que no hay más. A ver, aquí, esto, y aquí... no, espera, las placas, ¿de dónde vienen? Sí, sí, no, las placas las empiezan a quemar aquí. Pues venga. No sé si ponerlo aquí o aquí delante... Creo que aquí delante será mejor, ¿no? No, las voy a coger aquí para que no se lleven todas las placas. Venga, ponemos aquí un amarillito, pum, y ya solo queda hacer una cosa. Ya me están atacando otra vez, tío, es un no parar. Ya solo queda hacer una cosa. Hay que desviarlo. Vale. Y aquí ya no me voy a andar con historias. Aquí, voy a tirar de estas hasta donde me deje. Mira, justamente ahí me llega, pues venga. Me las mando por aquí, hacia abajo, ¿no? A ver. Me tiene que llegar, puf, madre mía. Madre mía de mi vida. No tengo de esto tampoco. Hacer de estas y de estas todas las que pueda. Ya otra vez atacándome. Dale con atacarle ahí, ¿eh? No paran de atacarme ahí, tío. Tengo ya ganas de poner los estos, macho, ¿eh? Porque es que, de verdad, que es que no me dejan, tío. Vale, eso por allí. Aquí nos saltamos esto. Aquí me salto esto. Y a partir de aquí voy a empezar a subir desde abajo para saber a dónde, vale, desde aquí. Que sí, que me voy a cargar todo el carbón y todo lo que sea, pero a ver, esto es lo que hay, chicos. Pongo en el centro. Ya me he quedado sin. Necesito chapas. Necesito chapas. Tiene chapas para mí ni una sola chapa. Mira todo ahí. Bueno, por suerte estamos aquí ya. Lo he puesto al revés. Ahora sí. Y ahí me están bajando ya las chapitas. Madre mía, qué sufrimiento con las chapas, ¿eh? Aquí ponemos un amarillito. Y no tiene energía. Mira qué bien. Madre mía. Pero este sí le podré mover. Quiero pensar, ¿no? A ver. Este le puedo mover aquí. No. Sí, 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 sí. Mira eso. Vale. Parece que sí, ¿no? Ahora tiene agua. Vale, si yo quito esta de agua. ¿Esto sigue funcionando? Sí, sigue funcionando. Por lo que podemos quitar toda esta parafernalia de aquí. Vale. Sí, ¿no? Vale. Perfecto. Ahora el ácido sulfúrico tiene que salir por algún lado. Madre mía de vida. Bueno, ya tenemos algo. Oye, ya es algo. Vale. Entonces ahora la pila pide ácido sulfúrico, placa de cobre y placa de hierro. Ay, cago en la madre. Que parió abanete. Placa de cobre. Placa de cobre. La placa de cobre me la traigo desde aquí. Desde aquí me la traigo. Y la puedo poner por el otro lado. Así aprovechamos la cinta. Sí, me parece buena idea. Aprovechamos la cinta. Vale. Si yo pongo uno rojo aquí para saltar todo esto... O no me complico, chicos. Vamos a ver si... Pongo uno rojo, tío. Pongo uno rojito aquí. Me coge el cobre. Yo creo que sí, ¿no? Y me lo deja en la cinta. Pero solamente el cobre me vas a dejar. Voy a poner una de estas. Así. Y traeré electricidad, claro. Sí, solo coge cobre. Vale. Y la empalmo aquí y ya está. Ya tenemos otra cosa hecha. Madre mía, no sé ni lo que hago. Vale. Ahí me llega el cobre. Claro que a mí no me interesa... No me interesa... Bueno, me interesa que me llegue el cobre aquí. Que me baje el cobre. Es lo que me interesa. Aquí hay que poner, evidentemente, una morada selectiva. Y... Vale. Ya lo tendríamos. Ahora, ¿cómo se hace la batería? ¿La batería se hace en esto? ¿En un azul? ¿Se hace en uno de estos? Pues se hace en una estación química. Yo pongo esto aquí y me deja hacer... No, no se hace aquí. Se hace en otra química o se hace. Bueno, vale. A ver. Una química. Justo. Tengo que hacer una. Que la empalmo directamente aquí, ¿no? La empalmamos directamente con esta. Vale. Aquí me está estorbando algo. No veo el palo. ¿Dónde está el palo? ¿Qué me está molestando aquí, tío? Avanzado el procesamiento de materia. No. Carbón. Posto eléctrico. Nacho, que no lo veía. En serio, ¿eh? No es broma. Vale. Pues ahora aquí tenemos un problema, ¿eh? Ahora aquí tenemos un problema. Decimos que haga baterías. Y por dónde va cada cosa. Así. Vale. Chapa de hierro y chapa de cobre. O sea, las dos cosas, ¿vale? Pues esto lo quitamos. Hacemos así. Así, así y así. Y ponemos un amarillo. Y debería de coger las dos cosas. En este caso sería mejor un azul. Porque como me está cogiendo las dos. Sería más rápido. Y esto ya me está haciendo... Oh, ya veis. Ya tenemos las baterías. Que las voy a sacar directamente por aquí mismo. Por aquí mismo las voy a sacar. Bueno, ¿quién dice? ¿En serio? Ahí están nuestras pilas, tío. Nuestras pilas. Y esto no llega. Ahí está ya funcionando todo por fin. Oh, sí, señor. Pues madre mía, tío. Madre mía. Que todo funciona. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué susto, coño! ¡Hijos de puta! ¡Qué susto, colega! ¡Qué susto me he llevado! ¡Bastardos! Madre mía. Me ha pegado un susto, tío. Perdonad el grito, ¿eh? He pegado un bote, macho. Estoy, claro. Estoy aquí yo. En el mundo de yuppie míos. Haciendo mis cosas. Por favor. ¡Qué poco respeto! ¿Ninguno? Bueno, a ver. Esto lo tenemos. Es un hecho. Ahora bien. Joder, tío. Ya no sé ni lo que hacía. Maldita sea. La pila. ¿Para qué la necesitábamos? Ya ni me acuerdo, macho. Por el amor de Dios. ¿Qué quería hacer yo? Estos, ¿no? Acumuladores. Que piden placas de hierro y baterías. Vale. Pues mirad. Lo vamos a hacer. Que lo haga directamente solo esto. A menos de estos. ¡Hijo de puta, colega! Venga. Esto lo ponemos aquí. Y esto, pues mira. Me viene así. Tu, 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 tu. Vale. Amarillo. Amarillo. Y amarillo. Y las tiramos por aquí arriba. Esto me lo va a mandar para aquí. Vale, perfecto. Vale. Necesitamos luz. Ahí estamos. ¿Todo funciona bien? No, porque no te he dicho lo que tienes que hacer. Muy bien. Quiero que me hagas acumuladores. Cinco baterías pide, ¿eh? Cinco. Bueno, a ver. Que vaya a su ritmo. Tampoco es que tenga yo una locura con esto. De hecho, mirad. Es que voy... Simplemente voy a poner esto aquí. Y voy a poner un baúl. Y que me las guarden el baúl, ¿vale? O sea, no tengo ningún interés ahora mismo en... No tengo ningún interés ahora mismo en que... O sea, que lo vaya haciendo poco a poco. ¿Que lo necesitamos esto? Pues se quita el baúl, ¿vale? Se quita el baúl y se lanza para otro lado. Pero aquí tenemos otra factoría más. Que, oye, no está mal. Es lo segundo que necesitábamos. Podría ponerme a hacer los paneles solares, pero sinceramente, los paneles solares creo que los voy a hacer a mano, ¿vale? Chicos, creo que va a ser lo mejor. Oye, esto porque no está haciendo... Ah, es que tarda la misma vida. Muy bien. Vale, bueno. Pues que tarde. Esto ya está pidiendo aquí a gritos una torreta. Que ya me han atacado una vez. Ya me han atacado una vez. Y no quiero que me sigan atacando más veces. Así que torretita. Le ponemos aquí unas balas. Y le ponemos, por supuesto, su protección. Ahí. Muy bien. Y listo, calisto. Vale. Por Dios, qué susto, ¿eh? Vale. Pues está claro que la batería para más subrimos es que pide cinco baterías. O sea, cinco pilas. Perdonad, digo baterías, pero son pilas. Juzir. Vale, esto se ha llenado. Así que por aquí ya no pasa más de esto. Lo que se puede hacer es aprovechar a coger. Yo de aquí. Cuál listo que soy. Ya está. Y que me vaya llenando por aquí más. Esto se está llenando. Bueno, a ver. No es que sea lo más rápido del mundo tampoco. No nos vamos a engañar, ¿eh? Pero de momento yo veo pociones verdes, rojas. O sea, rojas. Las verdes no las veo. Pero sí, hay alguna verde. Las verdes les cuesta salir, ¿eh? Y eso es porque me falta de esto. De estos. Por las tuercas, seguramente. Que las tuercas, macho. Las tuercas es una locura, ¿eh? Es una maldita locura lo de las tuercas, tío. Creo que esto está mal. Creo que esto, mirad. Esto vamos a hacer una cosa. Vamos a traerlo por aquí. Vaya tú. Es que no. Vaya. Vamos a traerlo por aquí. Así. No. Así. A este le quitamos de aquí. Me quedo tu tuerca. Y lo ponemos aquí. De nuevo. Joder, lo voy a bajar uno más solo para que me llegue la electricidad. Porque es que si no... A ti te decimos que cojas tuercas. Y ahora me llega por aquí. Me está poniendo tuercas. Por aquí me está poniendo tuercas. Es mucho mejor, ¿no? Yo creo que es mucho mejor. Está poniendo tuercas sin parar por varios sitios diferentes. Que por unos lados está muy lleno y por otros muy vacío. Y ahora mirad. Ahora las verdes ya van a empezar a salir. Vale. Perfecto, tío. Perfecto. Vamos a echar un vistazo. Vamos a echar un vistazo. Esto ya está solucionado. Bueno, solucionado. A ver si me entendéis. Bueno, hace falta producción. Esto yo creo que mejorará evidentemente cuando tenga los eléctricos. Esto pues mira. Ya estamos haciendo aquí nuestras cositas. No, va lento, va despacio, pero aquí ya tenemos 10 acumuladores tenemos ya, tío. Joder. Pues cuántos acumuladores de estos hace esto, macho. Madre mía, igual no necesito tantos. Bueno, vamos a dejar que haga. Ya me están atacando, tío. Es que no paran. Es lo que os iba a decir, que quería dar una vuelta con el coche a ver qué me han destrozado y qué no me han destrozado. Porque la verdad es que, pues mira, estas parece que están funcionando bastante bien. No parece que me hagan demasiadas, demasiados destrozos. Ahora me atacan allí, pero allí tenía una torreta yo. De hecho están amarillos, así que... Oye, tío, cárgate el árbol. Esto parece que no hay ningún problema. No. Ninguno. Está todo bien. Pues venga. Para algo quería yo el coche, ¿no? Toma la piedra, macho. Me la llevo por delante, eh. Me da igual. Ala. Fuera piedra. Así que ahora me atacan aquí. Aquí me han atacado, ¿no? Vale. Vamos a ver. Vamos a reforzar esto. Bueno, no voy a poder reforzarlo todo lo que me hubiera gustado. Pero por ahí no pueden pasar. Está la tubería, así que... Me vuelven a atacar aquí. A saco, además. Tío, no, no. No hay forma, eh, chicos. No me dejan, tío. Hay que hacer los paneles solares cuanto antes. A este palo le tienen manía. Es un hecho. Vale. 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 Para allá que voy. Para allá que voy. Para allá que voy. Mira esto, tú. Uh, son como muchos, ¿no? Venga. Vamos a cargarnos esta mierda. Venga. Uno menos. La tragabolas. ¡Hala! Adiós tragabolas. Pues el coche pega muchísimo más, eh, que yo. Venga. Un nido menos. Ya me estoy cansando de los nidos. ¡Hala! Fuera. 24 balas. Pero nos hemos cargado un nido. Por aquí me ha parecido haber algo suelto allí. No, no está suelto, no. No está suelto. Mira eso. Y eso de los rojos, ¿no? No sé si voy a tener balas, eh. Me están atacando. ¿El qué? ¿Me están atacando a mí? ¿O estoy atacando yo? Estoy atacando yo. A tomar por el culo. ¡Hala! Pero bueno, hombre. ¿Esto qué es? Vale. Vamos a repararlo. Y a pillar unas balitas. ¿Qué debería de haber? Ostras, esto está sin... 157 balas. Te diré. Te diré. Que sí hay balas. Muy bien. He hecho bien haciendo esto de balas. Me gusta. Así no me tengo que preocupar. Por cierto, ¿cómo va esto de combustible? Va bien. Vale, bueno. Vamos a ver si... Vamos a ver si planeo lo de los paneles solares. Porque ya tenemos algún acumulador. O algunos acumuladores de estos. 94. Pues, macho. Pues, ¿cuántos de estos da... ¿Cuántos de estos da cada esto, macho? A ver. No lo dice. Pero bueno. Por mí, bien. Por mí, bien. Por cierto, esto ha dejado... Esto está lleno ya. Esto ya está lleno. Y esto está lleno. Sin embargo, esto sigue... Esto sigue echando gas natural, ¿eh? O sea que... Ya sé que estoy dando vueltas como pollo sin cabeza ahora mismo. Pero... Es que lo de los paneles solares hay que hacer un montón, ¿eh? Circuitos, barras de acero y placas de acero. O sea que básicamente placas y barras de acero. Pues... Voy a hacer, pues, la misma vida. Barras de acero tengo que tener aquí. Sí. Lleno de hierro. Mira lo que te digo. Mira lo que te digo. Toma. Toma. Esto... ¡Uh! Esto me ha hecho mucho. Sí, señor. Dámelas todas. Que las voy a necesitar. Ya, la panel es... Leches. Ah, cobre. Claro. Menos mal que tengo aquí de todo, ¿eh? Joder. Solo 10, tío. Solo 10 paneles. Pero bueno. Pero cuánto pide hacer un panel. Madre mía, ¿no? 15 circuitos electrónicos, tío. 5 barras de acero. Y 5 de cobre. Es una locura. Esto, por ejemplo, sería una locura... Ponerlo a hacer... Es que no tiene sentido. Oye, mola este juego, ¿eh? La verdad. O sea, es... Es diferente a los demás, tío. Es todo... La superfactoría. No sé qué. Mola, tío. Me gusta eso. Esto muy pronto... Va a haber que reducirlo. Muy pronto... No. Lo voy a hacer ya. Bueno, ya no. Porque tengo esto aquí. O sí. Lo voy a hacer ya. Voy a hacerlo ya, tíos. Ahora se lo pongo otra vez y ya está. Pero vamos. Que es un... Es hacer así, mirad. Haces así. Haces así. ¿Por qué no me dejas ahí? ¿No te gusta? ¿No te gusta? No, pues uno menos. Si a mí me da lo mismo. ¿Sigue sin gustarte? Que no te... Ah, vale. Que es el palo de la luz este. Lo que no te gusta. Vale. A ver. Esto lo pongo aquí. Esto lo ponemos. A ver, a ver, que me entere yo. Esto directamente aquí. Literal. Ah, sí. Catapun. Ya está. Ya está. Y ahora hay que poner aquí, pues, palos. Palos de esos que no tenemos. Es decir, de estos. De los guays. Para los guays, ¿dónde? Aquí. Sí. Mediano. Sí, pero sí. Te dan esto. Es uno de los dos. Ostras, tú. Espera. Quítame eso. Hazme primero esto, que lo necesito. Vale. Ahora hazme los paneles solares. Esto lo ponemos por aquí, por ejemplo. Le llega a todo. Sí, le llega a todo. Y ya tenemos más producción aún de menas de hierro que nos hace falta. En breve vamos a tener los hornos eléctricos. Haremos mucha menos polución. Que también se agradece. Para que nos dejen un poco los bichos en paz. Y nos ponemos con los paneles solares. Pero ya veis que es que los paneles solares tardan mucho, tío. Tardan un huevo en hacerse. Que pide esto, pide lo que no está escrito, ¿eh? Va a acumular. Se acumula, ¿eh? Ahora sí que se está acumulando. Poco a poco. A ver cómo va el resto. Ostras, macho. El cobre. Mira esto, ¿eh? Cómo se lo ha comido, chaval. Dios. Sin embargo, cobre... Bueno, cobre cómo va la cosa, tío. Se acumula, ¿no? Sí, sí, se acumula. Creo que tampoco hace falta... A ver, que podría apretar más la máquina. Pero en realidad yo creo que no hace falta apretarlo tanto, ¿eh? Creo que es... Creo que estamos bien así. Yo no soy de los desesperados que tienen que tenerlo todo a la perfección. No para de venir cobre. Es verdad que poco... Bueno, poco. O sea... Sí, yo veo que va pillando cobre por todos lados. O sea, que es que no... Veo funcionar todo. A ver cómo va la... Mira las verdes. Mira las verdes. Con el cambio que hemos hecho... Las verdes han mejorado tela, ¿eh? De hecho, fijaos. Ya tenemos aquí toda una cola llena de tuercas. Por aquí también... Está todo ya lleno de tuercas, tío. Perfecto. Perfecto. Vale, el problema ahora es el cobre. Parece ser. Y los cacharros verdes estos. Estos van flojos, ¿eh? Estos van flojos. Por lo tanto, esto no sale. Esto que le falta... Cobre, ¿no? No, de los verdes. De estos. Claro, se los está llevando todos esto. Pero es que esto también lo necesitamos para hacer lo otro. Así que... Hay que acelerar el proceso aquí. ¿No había hecho yo dos de estas? Sí, tengo una aquí. Que tampoco te creas que da mucho abasto. Esto no para de darle al otro. Y tengo otra aquí. Igual... No sería una locura hacer una tercera, ¿eh? Ahora bien, ¿dónde? ¿Dónde hacemos una tercera, tío? ¿Cuánto pide? ¿Dos? No. ¿Cuánto pide esto? A ver. Tres de cobre y uno de hierro. ¿Y si pongo uno aquí? ¿Y si pongo uno azul aquí? Vamos a conseguir algo. Vamos a conseguir que se acelere el proceso. Este jefe se las come, que es una locura. No llegan, es que no llegan, es que no llegan, tío. Está haciendo cola de esto. Cuando haga cola de esto, supongo que empezarán a pasar las verdes. Como os digo, no soy un obsesionado de esto, pero me gustaría que pasaran nada bien. Vale, el cobre ya se está poniendo otra vez. Bien. De cobre estamos de momento bien. Está lleno. Aquí no está tan lleno. Pero no para tampoco. O sea, esto va exactamente al ritmo que necesita, ¿ves? Se da la vuelta, coge. A veces tiene que esperar un poquito. Ahí espera un poquito, ¿veis? O sea, pero que esto no es bueno. Que esto en algún momento va a haber que cambiarlo. Me preocupa esto. Bueno, no mucho tampoco. Esto ahora vendrá por aquí. Y cuando la cola llegue hasta aquí, empezarán a pasar los verdes para allá. Quiero pensar. Me he puesto también aquí un azul. Para que venga aquí también. Y estos dos que aceleren un poco más la marcha. Uh, mirad, ¿eh? Ya va haciendo cola las placas. Pues si van haciendo cola, trae. Que yo quiero. Dame, dame. Yo necesito plaquitas. De hecho voy a coger plaquitas de aquí. Mira. Mira. Mira todas las que tengo aquí. Trae, trae. Vala. Todas para mí. Bueno, pues os he puesto a hacer otros 11 paneles solares, chicos. Esto va a llevar un ratito. Creo que lo iré dejando ya. Posiblemente en esto, ¿vale? Vaya avanzando yo un poco. Porque es que... Si no os voy a tener... Os voy a traer algunos capítulos un poco más... Con menos contenido. O por lo menos... Es que este juego también... Tenéis que entender, chicos. Que este es un juego de... De esperar también. O sea, no es cuestión de... En 20 minutos... Bueno, en 20 minutos. En una hora o dos horas que me ponga ya a jugar. Muchas veces no puedo traeros todo lo que me gustaría. Así que espero que entendáis eso. Algunas veces, pues bueno. Me estoy dando vueltas por aquí. Pues porque al final... Básicamente es de lo que trata. ¿Vale? Trata de que todo vaya bien y demás. Por cierto, este se ha quedado sin... Echarle aquí. Y vamos a echarle aquí. Y es eso, ¿vale, gente? Porque es que no puedo hacer más. Ya os digo. Es esperar. No... De momento, pues mira. Estoy esperando a hacer unas cosas. Tengo muy pocos paneles solares para hacer la granja solar. De estos sí que tengo ya un montón. No sé cuántos necesitaré. Yo voy a dejar ahí haciendo porque no pide pan. Y me los van almacenando en las... En el cofre. Aquí. Cuando los necesite, pues los cogeré. Estoy hasta por poner... Una de estas de... De paneles solares, pero... Pero automatizada. A lo mejor la pongo por aquí. ¿Vale? Y luego la quito. O sea, esto sería ponerlo para después quitarlo. No estaría mal, la verdad. Lo que no me gusta es que me pide 15 circuitos. ¿Vale? Eso es una locura. 15 circuitos. Tendría que hacer... Pues fíjate. Tendría que hacer una sola... Una sola de estas para... ¡Fuuh! Mucha tela, ¿eh? 15 circuitos, tú. 5 de hierro. A ver, ¿cómo lo podríamos hacer? Vamos a plantearnoslo. Porque yo la verdad es que estoy cansado de hacerlos a mano. Que luego esto cuando ya no necesite más se quita. Esto lo voy a quitar. O sea, esto no. ¿Vale? Porque aquí estoy sacando ya las pilas. Pero esto... Esto lo voy a quitar en cuanto tenga suficientes. Es un hecho. Pero eso que está haciendo él por mí. Vamos a ver. Guardamos y miramos a ver por dónde me sale. Por aquí no tenía yo barras de... Esto es plástico. Carbón. Azufre. Bueno, por aquí no. Pero por aquí tengo hierro y cobre. Y esto me pide... Acero, circuito... O sea, hierro y cobre. Lo podría hacer todo aquí, ¿vale? Haciendo una mini factoría aquí. Me lo haría todo. Y traerme lo único... Pues mira, a ver. Lo hacemos en un momento. Ok, chicos. Vamos a empezar. Yo creo que puede estar bien. A ver. Necesitamos producir de... Necesitamos de estas. Dos. Pues ando las dos. Una que me haga... Porque claro, esto me pide... Hierro y cable de cobre. Vale, perfecto. Ya tenemos 22 paneles. Uh, logro desbloqueado. Producción en masa. Produce 10.000 circuitos electrónicos. Uh, nice. Vale. Los tenemos. Ah, no. Que es que me está haciendo esto. Mira tío, ya me los harás luego. Hazmelo luego, hazmelo luego. Ahora sí, le digo que me siga con sus paneles solares. Ahí estamos. Y ya ponemos nuestras cajitas. Una la haré por aquí y otra por aquí. Vale. Pues no hay más tuti aquí. ¿Aquí me pilla electricidad? Pues aquí va a ir la primera. Aquí va a ir la primerísima. Vale. Esto. Necesitamos aquí un amarillito. Un amarillito. Y aquí me interesa... Bueno, sí, lo puedo poner aquí. ¿Por qué no? Es que es más cómodo aquí, la verdad. Venga. Y este me lo saca por aquí. Así. Vale, muy bien. A esto le decimos que me haga cable de cobre. Venga. Hacer cable de cobre. Por aquí. Me lo saca. Por aquí. A ver. No. Así. ¿Dónde me lo dejas? A que no hay electricidad. A ver. Por aquí, ¿dónde me lo dejas? En el derecho. Y me iría por debajo. Vale. Me interesa más así. Tum, tum. Tum. Y tum. Tum. Y tum. Vale. Ya hemos pasado al otro lado. Por arriba me van a venir las placas de hierro. ¿No? Esto pide. Esto y esto. Pues ya está. Venga. Por aquí cogemos uno de estos. Y que coja placas de hierro. Placas de hierro. Y que te des la vuelta a poder ser. Y aquí tiramos de esto. Me lo deja. No, me da igual dónde me lo deje. Ahí. Vale. Ya tenemos los dos sitios. Pues nada. Para que seguir aquí avanzando. Ya está. Con eso me sobra. Tampoco quiero hacer aquí caminos gigantes. Ponemos la otra. Tu, cu, tu. Aquí. Amarillita por aquí. Decimos que me haga chips. Vale. Tendría que traer. Ah, placa de cobre también. Espera. Acero, circuitos y placa de cobre. Vale. Vale. Pues ya está. Tendríamos que pillar un azul. Que la tenemos aquí. Y la voy a poner aquí mismo. Eso sí. Lo malo es que voy a tener que usar otro morro. Me guste o no me guste. Es un hecho. Decimos que placas de cobre. Esto por un lado. Esto por aquí. Y aquí un amarillito. Decimos que nos haga paneles sonores. Y aquí directamente. Joder, me queda sin amarillos tú. Pues sí que he gastado, ¿no? Vaya, hombre. Lo tengo. ¿Qué me falta? Cobre. No me cobro. Unos cuantos. Esta directamente se los va a pasar de aquí. Y hay que traerse los lingotes. El más cercano lo tengo muy, 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 muy arriba. Pero muchísimo. Esto es. Vale. De aquí puedo traerlos. Qué pena no poder usar la misma cinta, eh, chicos. Qué pena, tío. Me hubiera molado. Pero es lo que hay. Vale, venga. Pues de aquí. De aquí mismo. Me saltas aquí. Y ya empieza a pasar. Ya tenemos lo otro viniendo por aquí. Vamos a poner ahí para que acumule un poco. Y vamos a ver por dónde me está trayendo esto. Vale. La tengo que traer aquí. Aquí, ¿vale? Vale. Por lo tanto, me tiene que venir. Una, dos, tres. Tres. Vale. Pues vamos. Una, dos. No me fío. Voy a hacerlo bien. Voy a hacerlo desde aquí. Sí, sí. Estaba perfecto. Vale. Pues ya lo vamos a tener todo, chicos. Y ya va a empezar a hacer paneles solares despacito. A su ritmo. A su ritmo. Pero va a empezar a hacerlos. O sea, es un hecho. Ya está. En cuanto lleguen. Y que me los vaya colocando. A ver. ¿Por dónde tengo electricidad? Pues mira. Aquí los voy a... Aquí. Que me los coloque aquí mismo. Si es que. Eso es lo de menos. Y de aquí a un cofre. Y esto lo terminaremos. Quitando después. Ya está. Es así. Ya está recogiendo de todo. Pues hala. Que vaya haciendo el solito. Y yo me olvido. Tenemos 33. Ya está haciendo los paneles solares. Ya está. Ya. No hay más tutia. Ya está. Eso sí. Esto va a tragar. Por eso he puesto una factoría por aquí independiente. Porque esto va a tragar lo que no está escrito. De hecho. Mirad. Mirad el metal. Ya el metal le está diciendo. Tierra trágame. A ver lo bueno. Que seguirá acumulando un poco. Porque esto va lento también. Pero es que de esto tenemos ya. Ya 100 de estos tío. De estos cuántos voy a tener que hacer tío. O sea. No sé. Es una locura esto ¿no? ¿O qué? No creo que necesite 100 de estos tío. Creo que lo voy a ir. Creo que lo voy a parar. Creo que lo voy a parar. ¿O no lo paro? Lo voy a parar y voy a empezar a guardar las pilas. Algo me dice que las voy a necesitar. Algo me dice que las voy a necesitar. Así que. Esto lo voy a parar. Y como siempre. Un cofrecito ahí. Notemos la batería. Y que me las guarde ahí. Pues ya tenemos dos paneles solarias con la tontería. Y esto pues va haciendo a su ritmo chicos. Bueno. Poco a poco. Le voy pillando. Sé que a lo mejor no es la mejor manera. Y esta factoría. Va a hacer mucho daño. Al resto. Sobre todo en el metal. ¿Vale? Sobre todo en el metal. Va a hacer mucho, mucho, mucho daño. Pero había que hacerlo. Es un hecho que había que hacerlo. Así me quito yo de encima todo esto. Fijaos ahora como van las placas de hierro. Lamentable. O sea. Va muy lento tío. Va. Uf. Esto va a reducir muchísimo la producción. Pero bueno. Ya sabéis que esto va a ser solamente durante un tiempo. Después las quitaré. Aunque. Aquí sigue acumulándose la barra de metal. La que no se acumula es la de cobre. Hostias. La de cobre. Va a haber que hacer otro horno de cobre. Uf. Ya ves. Bueno. No se acumula. Pero ni de coña. Hay que hacer otro hornito de cobre de estos. Un hornito. Esto lo vamos a poner aquí mismo. Nos hace falta una roja. Vale. Patapan. Y hostia. Trae. Y trae. Ya me están atacando como siempre al mismo sitio tío. Qué pesadilla. Eso ahí. Y esto aquí. Falta uno más. Y me falta de esto. Ahí estamos. No te llega la corriente. ¿Por qué no te llega la corriente? Si pongo esto aquí me cargo este, ¿no? Y me puedo cargar este también, creo. Uh, ya ves. Este ya no me lo puedo cargar. Bueno, pues ya hemos hecho hasta limpieza también de eso. Vale. Tenemos otro horno más funcionando. Bueno, no. En realidad no. Pues esto está mal puesto. Ahora. Y este no sé por qué no está. No le llega. No le llega. Hostia, que no le llega. Bueno, esto va a ser temporal, chicos. Va a ser temporal. No pasa nada. En fin, lo dejaremos por aquí, chicos. Darle un buen like. Si os sigue gustando, Factorio. Ya sabéis que para mí es todo un placer. Y que voy a contaros con lo paséis muy bien. Que disfrutéis. Y nos vemos en el siguiente. Chao.